¡Cuatro neumáticos nuevos! ¡Gracias amigo raro! ¡Gracias! ¿Qué tal, eh? ¡Nuestro primer clip de real en años! ¡Y yo voy a llorar de mansiones por el más glorioso día de mi vida! Ahora Luigi, dame los mejores neumáticos de cara negra que tengas. No, 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 tú no conozco de lo que quieres. Luigi, conozco de lo que quieres. ¡Ah! Caras negras nunca se confunden con el palito. Pero estos neumáticos de cara blanca dicen mírame, ¡arriba y diéreme! Seguro tú eres el experto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tienes el repuesto! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡A ver, kids! ¡A ver, kids! ¡Evan a ir! ¡Un rubén! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te diré, no vía? ¡Wow! ¡Tienes razón! ¡Mejor que un Ferrari, eh! ¡No! ¡Get your kids! ¡A ver! ¡Six, six, six! ¡Wow! Este combustible orgánico es delicioso. ¿Por qué yo nunca voy a hablar de él? ¡Es una conspiración, hermano! ¡Esos petroleros tienen comprarlo al gobierno! ¡No llenan de mentiras en tanto, hermano! ¡Me entiendo! ¿Está que llenas, sí? It goes to Zanui, a Champlain, Missouri, a Oklahoma City, and it's so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona. Teach us to 小ounds and more Bernadino over you. Get him to this kind of deal. ¡Hey, man! ¡Ven y palacín! ¡Chau! ¡Ahí viene! ¡Emocion supervisa! ¡Actua Natural! ¡Hola, actress! ¿Y ahora qué sucede? Damas y caballeros, les presento al nuevo Radio Spring. ¿Tú qué dices? Radiador Springs combina conmigo. Yo diría... Vas a lucir muy bien en California. Mira esto, ayudaste de verdad a todo el mundo aquí. Todo el mundo, excepto uno. ¡Ey! ¿Está anocheciendo ya? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Voy a gritarlo. ¡Está anocheciendo ya!